Que bonita se ve, ya quiero que la mire Se conrió, le guste, le gustó Esta como pa' mi, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerla feliz En tu chutequil, le gustó Quiero cuidarla, mi amor, quédala, mi amor Pero a la antigüedad, a la antigüedad Quiero hacer, yo le chica respira Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pared Pero a la antigüedad, bonita, a la antigüedad Usted no es opción, es un privilegio Si me hagan el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüedad Ay, muchachos, y a la antigüedad Y a la antigüedad, puro carbón, puro saluda Amén 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 Amén